El objetivo principal de esta iniciativa es informar a las personas participantes sobre la flora, fauna y hongos de las playas de San Roque, así como sus principales amenazas. Además, se trabaja en concienciar a niños y mayores sobre la importancia del reciclado y se llevan a cabo actividades como las botellas sensoriales que los pequeños llenan de residuos y luego las mueven para hacer ruido. Estas jornadas cuentan con la organización de la Delegación de Medio Ambiente, que dirige el Teniente Alcalde Juan Serván, quien ha estado presente en la playa en Torreguadiaro con la colaboración de la empresa de Micoturismo y de Educación Ambiental Micotime. Nos encontramos también hoy, que nos hemos encontrado una sorpresa, que tenemos hoy el plan de empleo y formación de Ciro Gil, que ellos quieren coger también esa práctica y quieren saber y conocer todo lo que se hace en el municipio de San Roque y la verdad que quiero agradecer que se hayan acercado a este taller, que hayan tomado este interés del taller que hacemos desde la Delegación de Medio Ambiente y con esto pues sumamos también ya más de 150 niños en estas cuatro, en esta tercera, con esta cuarta, hoy no sé los que pueden venir porque es un poco temprano, ahora mismo acaban de estar llegando, pero bueno, yo creo que vamos a buen ritmo de esta concienciación, que estamos llegando a bastantes niños y a bastantes adultos también del municipio y de eso se trata, de intentar estar entre todos, de concienciar para que tengamos un medio ambiente y también hagamos ese cambio climático que estamos teniendo, intentar de ir parándolo poco a poco, porque yo creo que es muy importante, además lo estamos viviendo en estos últimos años, que las temperaturas como están subiendo y el mar todo el daño que está haciendo y esto es por la catástrofe que está llegando y creemos que no va a llegar a ese momento, pero si no paramos estos los humanos, pues no va a ser, va a ser muy difícil, además mayormente tendremos que mirar por ellos, por el futuro de los más pequeños y es que es mejor llegar y hacer esa concienciación y a todos los más pequeños. En cuanto a las fechas de realización de esta campaña, se realizará el día 14 de agosto en Puente Mayor del Campamento y por último el 21 de agosto en la playa de Guadarranque, el horario de estas actividades se ha fijado a las 11 y media de la mañana hasta aproximadamente la una y media de la tarde.